El Teniente General Don Roberto Eduardo Viola por haber integrado la Junta Militar. Abandonan ya el Estrado y el Salón Azul, las máximas autoridades que tomaron parte en esta ceremonia. Abandonan ya el Estrado y el Salón Azul. La Junta Militar anunció al país el propósito perseguido. La intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso político nacional tendría, se dijo claramente, como propósito inicial, restituir los valores esenciales que hacen a los fundamentos de la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia para reconstituir el contenido e imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo armónico de la vida nacional, basándolo en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores, a fin de asegurar posteriormente la instauración de una democracia republicana representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de evolución y progreso del pueblo argentino. Se dijo también en esa oportunidad, y se reiteró posteriormente, y lo repetimos ahora, que el proceso de reorganización nacional requiere etapas con objetivos e instrumentaciones intermedias con el propósito de alcanzar el objetivo final, integrando paulatinamente a todos los sectores que integran la realidad nacional. La Junta Militar ha precisado los criterios fundamentales que iluminan el largo y difícil camino que debemos transitar juntos, todos los argentinos, para alcanzar la meta propuesta. Ese objetivo final no es otro que la instauración de una verdadera democracia auténticamente representativa, con plena vigencia de nuestros principios republicanos tradicionales, con un verdadero y efectivo federalismo, sustentado a través de corrientes de opinión nacionales, amplias y sólo inspiradas por la grandeza del país y el bien común. Así estaremos todos encolumnados hasta el final del proceso, conscientes y responsables de lo que sostenemos, entendemos y creemos sin ninguna limitación, y asegurando que él se desarrolla tal como lo hemos concebido, como lo hemos asumido, y finaliza diciendo como estamos decididos a llevarlo a cabo. El señor general Galtieri egresó en el año 1945 del Colegio Militar de la Nación, con el grado de subteniente del Arma de Ingenieros, siendo destinado posteriormente a la Escuela de Ingenieros en Concepción del Uruguay. En 1949, con el grado de teniente, participó en cursos de ingeniería básica en la zona del Canal de Panamá. En 1957, obtuvo el título de oficial de Estado Mayor, siendo designado posteriormente profesor permanente en la Escuela Superior de Guerra. En 1960, realizó el curso avanzado de Ingenieros en Estados Unidos, desempeñándose a su regreso en la Inspección de Ingenieros. En 1962, fue designado oficial del Estado Mayor de la Segunda División de Infantería. Ascendió a teniente coronel en diciembre de 1962, y fue destinado como profesor de conducción en la Escuela Superior de Guerra, cargo que ocupó hasta fines de 1964, que vuelve como sitio director de la Escuela de Ingenieros a Concepción del Uruguay, hasta su ascenso a coronel en diciembre de 1967. En 1968, fue nombrado jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 121, con asiento en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, hasta diciembre de 1970, fecha en la que fue designado segundo comandante de Ingenieros. El primero de diciembre de 1972, es nombrado comandante de la Brigada de Infantería 9, en Comodoro Rivadavia, ascendiendo a general el día 31 de dicho mes y año. En junio de 1973, pasó a desempeñarse como jefe cuarto logística y finanzas del Estado Mayor General, hasta diciembre de dicho año, fecha en que es nombrado comandante de la Séptima Brigada de Infantería con Asiento en Corrientes, cargo que ocupa hasta noviembre de 1974, oportunidad en que se nombra segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército 2. En septiembre de 1975, fue nombrado jefe 3, operaciones del Estado Mayor General y en diciembre segundo jefe de dicho organismo. A fines de 1976, fue ascendido a general de división, ocupando el cargo de comandante del segundo Cuerpo de Ejército en Rosario. En 1979, fue designado comandante del primer Cuerpo de Ejército, cargo que ocupa hasta hoy, en que fue designado comandante en jefe del Ejército. El señor General Galtieri recibió durante su carrera la condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar, Cruz de las Fuerzas Terrestres Venezolanas y la Orden del Mérito Militar de la República del Paraguay. El señor General Galtieri nació en Caseros, provincia de Buenos Aires. El 15 de julio de 1926, es casado con la señora Lucía Noemí Gentili y tiene tres hijos. Y ahora, instalados ya en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio del Congreso de la Nación, vamos a asistir a la ceremonia en la que se hará entrega de un testimonio recordatorio al Teniente General Viola al finalizar su ciclo en la Junta Militar en su carácter de comandante en jefe del Ejército. Va a concretar esta tocante ceremonia su excelencia el señor comandante en jefe de la Armada, almirante don Armando Lambruschini, por ser el comandante en jefe más antiguo de quienes integran en este momento la Junta Militar. señor Teniente General Roberto Eduardo Viola. Tal como las Fuerzas Armadas se lo propusieron al impulsar el proceso de reorganización nacional desechando personalismos y adecuando el funcionamiento del esquema del poder a los intereses superiores de la República, hoy le toca al comandante en jefe de la Armada despedir al comandante en jefe del Ejército en su retiro como miembro de la Junta Militar. El señor Teniente General Viola, como lo hicieron en su oportunidad los componentes de la Junta establecida el 24 de marzo de 1976, marcha en este momento a disfrutar de un bien merecido descanso. Luego de poner sus mejores empeños al servicio de los objetivos trazados en aquella histórica ocasión. Es un hombre que, como todo lo que viste en el uniforme de la patria, ha demostrado poseer un cabal sentido de la responsabilidad apuntando al cumplimiento del deber. Ha sido la suya, pues, una tarea colmada de exigencias que él supo aceptar con espíritu constructivo, vocación de servicio y ánimo de colaboración. Junto con el señor Breder General Grafinia, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, hemos compartido muchas horas de trabajo con el señor Teniente General Viola, sin perder jamás de vista las obligaciones que se desprenden de nuestras respectivas investiduras y sin abdicar irreflexiblemente aquellas posiciones que hemos considerado justas. Para mejor alcanzar el cumplimiento de la misión que nuestras instituciones nos confiaran, pudimos coincidir, disentir, finalmente compatibilizar adecuadamente nuestros pareceres. Más aún, sabiendo que el diálogo sólo puede plantearse a partir de objetivos comunes y de una base conceptual homogénea, la labor desplegada con el señor Teniente General Viola puede ser exhibida hoy por la Junta Militar como un resultado positivo y ejemplarizador del esquema de poder adoptado. Esta unidad de criterios básicos será indispensable para la nueva instancia que inaugure el proceso de realización nacional. Desde esa perspectiva interpretamos ese resultado como un patrimonio de conjunto que excluye la vanagloria al punto que los frutos del trabajo que trascienden la figura de sus ocasionales artífices. Señor Teniente General Viola, al estrecharle la mano en mi carácter presidente de turno de la Junta Militar, me siento persuadido de que la República incorpora a un ciudadano pundoroso y prudente que sabrá contemplar con legítima satisfacción y patriótica adhesión el largo camino que aún resta por cumplir a las Fuerzas Armadas en el proceso de generar nuevas instituciones democráticas para nuestro país, la República Argentina. Gracias. La medalla de oro que va a recibir en este preciso instante el señor Teniente General Viola en el alberso tiene en la parte central el emblema de la Junta Militar. En la parte superior se puede leer Junta Militar, proceso de reorganización nacional y en la zona perimetral inferior República Argentina. En el reverso, en la zona perimetral superior, miembros de la Junta Militar. En el centro, Teniente General Roberto Eduardo Viola y en la zona perimetral inferior, 24 de marzo de 1976, 28 de diciembre de 1979. Y ahora, para agradecer este testimonio que acaba de recibir, vamos a escuchar algunas palabras del señor Teniente General Roberto Eduardo Viola. Señoras, señores, sean mis primeras palabras para agradecer al señor Almirante Lambruschini esta medalla que a través del tiempo me recordará haber sido miembro de esta Junta Militar en cuyo seno debí participar en acontecimientos de honda trascendencia para el país e intervenir en la adopción de decisiones que hacían a su presente y a su futuro. creo haberlo hecho con la lealtad que la Nación nos reclama apelando a lo mejor de mis capacidades. la Junta Militar en su calidad de órganos supremos del Estado tiene la grave responsabilidad de ser custodia del cumplimiento de los objetivos del proceso de reorganización nacional, objetivos que tienen íntima relación con el destino de nuestro país. responsabilidad cuyo ejercicio es lo que permite dar al proceso la permanencia, continuidad y coherencia necesarias para recorrer el arduo camino que aún resta. Hace muy poco en una circunstancia distinta debí referirme a la unidad de las Fuerzas Armadas. Al hacerlo dije en aquella oportunidad que entendía como unidad de las Fuerzas Armadas a su propiedad esencial en virtud de la cual no podían dividirse sin que se alterara o destruyera su esencia. Dije también que significaba singularidad en espíritu, pensamiento y calidad. Hoy, en este último acto de mi servicio activo dentro de la Junta Militar creo oportuno referirme nuevamente a esa unidad. Lo hago porque esta Junta Militar constituye a mi entender su principal y más clara manifestación. Su sola existencia como Junta es la prueba evidente que ese bien supremo de las Fuerzas Armadas constituido por su monolítica unidad se ha mantenido, permanece y continuará inalterable. Sería impropio y quizás poco práctico agregar por una unidad cuyo fin sea la unidad por sí misma. Debe comprenderse que más allá de ella el objetivo de esa singularidad en espíritu, pensamiento y calidad es el mantenimiento de una conducta inalterable en la ejecución de las acciones que nos conducirán a los fines perseguidos. también y más allá de toda otra especulación debe comprenderse que el futuro de nuestra nación como el de cualquier otra en este mundo moderno se basa en gran medida en la indestructible unidad de quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar sus más grandes intereses. Por ello mis últimas palabras son un voto de esperanza. Ruego al Altísimo para que esa unidad desde la Junta Militar hasta la más lejana base allá en nuestros hielos eternos siga siendo uno de los pilares fundamentales de la patria y también su legítimo orgullo. Al señor Almirante Lambruschini al señor Brigadier Grafinia con los cuales he compartido realmente horas de intenso trabajo mi agradecimiento porque ese trabajo se realizó dentro de un marco de la más estricta camaradería y aún en los momentos más álgidos de discusión se mantuvo el tono que corresponde al nivel de la Junta Militar. Señores, nada más y muchas gracias. Al finalizar esta ceremonia se acaba de escuchar la palabra del señor Teniente General Roberto Eduardo Viola miembro saliente de la Junta Militar. Directamente desde el Palacio del Congreso de la Nación Sede Natural de la Junta Militar se difundieron los detalles de la ceremonia en la que asumiera su cargo como miembro de la misma su excelencia el señor Comandante en Jefe del Ejército Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. Ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Argentina y ATC LS82 TV Canal 7 para todas las emisoras de la Cadena Nacional de Radio y Televisión del País emisoras que a partir de este momento van a continuar la difusión de sus respectivos programas.